¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar el primer curso que es Pluralismo Jurídico y Sistemas Jurídicos Indígenas. En este curso, nuestro objetivo es desarrollar competencias, habilidades, para entender y manejar las categorías jurídicas y metodológicas y conceptuales sobre el tema del pluralismo jurídico y los diferentes sistemas jurídicos indígenas. En materia de pluralismo jurídico, vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que significa y cuál es el debate que ha habido en la región, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, sobre el tema del pluralismo jurídico. Y también vamos a tratar de entender qué significa esto de los sistemas jurídicos indígenas. Entonces, en primer lugar, partimos de una realidad. En todos los países de la región hay coexistencia de diversos pueblos. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con nuestra historia. A la llegada de los europeos, se encontraron aquí con diferentes pueblos. Para empezar, el ejemplo del Perú, teníamos los Incas, que era una gran confederación que iba desde lo que ahora es Ecuador, Colombia, hasta lo que ahora es Argentina. Estaban los Chichas, los Uwa, en lo que ahora es Colombia. En Brasil, teníamos diferentes pueblos en Norteamérica. Igualmente, en el sur, lo que ahora es Chile y Argentina. Estaban los Mapuche, Pehuenche, Renqueles. En Brasil, inclusive ahora hay más de 300 pueblos con sus diferentes idiomas. Entonces, nos encontramos frente a una situación en la que coexisten diversos pueblos. Actualmente, la CEPAL calcula que hay más de 800 pueblos en la región, con casi igual número de idiomas. Solo en Brasil, como decía, hay más de 300 idiomas. En Colombia, más de 50. En el Perú, también hay alrededor de 50 idiomas. Es decir, hay una gran diversidad de pueblos. Y cada pueblo tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias normas. ¿Cómo un pueblo regula su existencia para enfrentarse al mundo, para establecer las relaciones entre los seres humanos? ¿Cómo se organiza, por ejemplo, una familia? ¿Quién tiene los deberes y los derechos dentro de una familia? Por ejemplo, nosotros ahora estamos, con los códigos civiles, muy acostumbrados a la idea de una familia nuclear. Hay un papá, una mamá, unos hijos. Y hay unos deberes que tiene, digamos, la persona frente a sus padres, frente a sus hijos. Pero tiene o no tiene deberes frente a los tíos y otros familiares que ya empiezan a ser más lejanos. Sin embargo, en otros pueblos, por ejemplo, en Colombia tenemos a los UWA, ellos tienen otro sistema de parentesco. Tienen las familias extendidas. O el hermano de la madre es el que tiene las responsabilidades de lo que en otro sistema jurídico puede ser el padre. O tienen un sistema clánico. Es decir, se lleva el nombre del clan, de la familia extensa. Y hay una serie de ceremonias a lo largo del ciclo vital para afirmar esa pertenencia a la familia o al clan. Y hay una serie de deberes y derechos que tenemos frente a ese clan. O frente a nuestro pueblo. Cada pueblo regula y define, por ejemplo, cuándo se puede utilizar el agua, cuándo se puede cazar. Así como existe la ley forestal, el código civil, el código penal, la ley de aguas, las leyes de tierras. También cada pueblo regula cuándo se puede cazar, cuándo no se puede cazar. Qué tamaños de peces se pueden pescar, en qué época. Por ejemplo, las resinas de los árboles. Así como tenemos un código forestal que dice, se puede sacar árboles en cierta época o se requiere el permiso de una institución específica. Por ejemplo, en Rena o Cerfor, en cada país es una institución que se puede pedir permiso para sacar árboles o sacar resina o rastrojos de los bosques. Entonces, también cada pueblo tiene su sistema de permisos y quién puede sacar. E inclusive tiene ceremonias. Por ejemplo, en Guatemala hay unas ceremonias específicas que hacen los ajquij para sacar las resinas de ciertos árboles y con esas resinas pueden hacer determinados ritos o ceremonias. Entonces, cada pueblo establece quién puede acceder a los recursos del bosque, en qué forma, en qué edad inclusive. Entonces, esa es la diversidad que hay en nuestra región. Que cada donde coexiste una cantidad de pueblos, hay por lo tanto una coexistencia de culturas, de idiomas y de sistemas regulatorios que tiene cada uno de esos pueblos. La pregunta es cómo se denominan a estos otros sistemas y cuál es el trato jurídico que le han dado las leyes oficiales, ordinarias, estatales, desde el poder dominante. Y eso ha cambiado. Y también ha cambiado el concepto que se le da, el nombre que se le dan a esos otros sistemas normativos. Y esto ha puesto en cuestión el tema, la pregunta central de qué es derecho, qué son sistemas jurídicos. Y esto ha variado también de acuerdo a cada país, cada lugar. Por ejemplo, el sistema jurídico que nosotros tenemos en gran parte de la región es un sistema positivista, basado en el sistema francés. Entonces, cuando nos preguntan cuál es el derecho que tiene, pues hay que buscar los códigos, las leyes, y a partir de ahí empezamos a explicar nuestro derecho. Pero si nos vamos a Inglaterra o a Estados Unidos o a parte del Canadá, el derecho, lo, más bien está basado en la jurisprudencia. Es lo que se llama un derecho consuetudinario, como todos sabemos. Entonces, por ejemplo, cuando los ingleses que tenían sus colonias, iban a la África o a otros lugares, y se preguntaban si hay derecho o no hay derecho, ¿qué buscaban? Si había tribunales. Estaban buscando, ¿hay tribunales aquí que resuelvan los conflictos? Entonces, ellos decían, si hay tribunales que resuelvan los conflictos, hay derecho, porque esos van a dar sentencias. Si no hay tribunales, no tienen derecho. Es una sociedad muy primitiva que carece de derecho. ¿Qué pasaba más bien con otros investigadores? ¿Qué pasaría con un investigador, como ha pasado de América Latina, por ejemplo? Van a los pueblos y dicen, ¡ay, ustedes tienen leyes, tienen códigos escritos! No, no tenemos. Ah, entonces no tienen derecho. Porque están pensando que el derecho está basado en normas, en leyes escritas. Entonces, una primera cuestión conceptual es, ¿qué significa el derecho? Y esto lo ha debatido la antropología social inglesa, la etnología francesa, la sociología jurídica alemana y las distintas escuelas antropológicas norteamericanas. Y también es parte del debate actual. Entonces, en primer lugar, las escuelas, por ejemplo, inglesas, decíamos, se preguntaban si hay tribunales o no. Y esto es el debate, pues, de Gluckman y de otros autores. Por ejemplo, cuando llega Malinowski, que es el que de alguna manera inaugura todo lo que después va a ser la antropología social inglesa, llega a las Islas Trovián y se pregunta, ¿cómo se regulan las relaciones? Si hay reglas de relación. Y él encuentra que efectivamente en la sociedad hay reglas de relación. Yo hago una conducta y los otros esperan esa conducta. O, por ejemplo, él estudió que hay relaciones, conexiones entre unas instituciones y otras. Él estudió los tabúes. Por ejemplo, existía el tabú de la prohibición de comer el cerdo que uno había criado. ¿Cómo existen muchos pueblos ciertas prohibiciones alimentarias? Entonces, él se preguntó ¿a qué se debía esa prohibición? Y encontró que este conjunto de islas, para evitar la endogamia, que se casen dentro de una misma isla y que luego, pues, como dice actualmente la ciencia moderna, eso puede aumentar las posibilidades de Tara si es que uno se casa dentro de los mismos parientes cercanos. Entonces, en este pueblo, ¿qué habían hecho? Pues, dijeron, está prohibido criar el cerdo que uno cría. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Intercambiarlo. Por lo tanto, tiene que ir a las otras islas para intercambiar los cerdos. Y esa ocasión del intercambio de cerdos permitía, a su vez, que se hagan fiestas, ceremonias, que unos conozcan, los jóvenes conozcan a jóvenes de otros lugares y que se puedan finalmente casar con jóvenes de otras islas. Entonces, él encontró la funcionalidad de esa prohibición y que esto favorecía que se casen con personas de diferentes islas. Entonces, ¿qué encontró Malinowski? Que hay instituciones que crean las sociedades prohibiciones, reglas que permiten el funcionamiento de la vida social. Igualmente, por ejemplo, hay sociedades que prohíben casarse con los primos, hermanos, o con los hermanos. hay tabúes. Entonces, todas las sociedades tienen un sistema de reglas. No necesariamente estas reglas son explícitas o están escritas o hay un tribunal encargado de hacerlas cumplir. Pero sí, las sociedades tienen sus mecanismos para hacerlas efectivas. Entonces, ya la sociología, la antropología social inglesa, entonces, que se divide en dos grandes corrientes, esta primera corriente estableció que el concepto de derecho no puede estar simplemente ligado al concepto del derecho oficial en ese sentido de Inglaterra, que era que hubiese tribunales. E igualmente, este concepto más amplio nos permite estudiar sociedades que puede ser que no tengan Estado o que no tengan el concepto de derecho que, por ejemplo, tenían los ingleses. Igualmente, la etnología francesa también empezó a desarrollar una serie de conceptos que le permitía entender otras sociedades. Ahí decía un conflicto en la antropología social inglesa porque otros autores más bien planteaban que si no hay tribunales no hay derecho. Más bien en esta corriente más amplia como la de Malinowski se inscribe Gluckman. Gluckman decía él estudia las sociedades y las relaciones que hay entre las sociedades y, por ejemplo, encuentra que los shamanes o lo que serían los brujos, los llamados sacerdotes, cumplen una función muy importante para resolver conflictos. Él, por ejemplo, explica para poner un ejemplo que llegan ante un shaman unos hermanos peleados por la herencia. Entonces, él les dice un momentito antes de que entremos al tema de la herencia yo necesito que ustedes vayan a hacer una ceremonia a la tumba de sus padres. Pero ellos saben culturalmente que para ir a esa ceremonia tienen que ir en paz. entonces curiosamente eso prepara a las personas para luego cuando ya vienen a resolver el conflicto de la herencia ya todos están tranquilos pacificados y ya pueden entrar a resolver el conflicto. Entonces, Gluckman decía el derecho no necesariamente es un tribunal que exista ahí sino que pueden haber estos otros mecanismos por ejemplo el sistema de brujería o los chamanes que son los que ayudan a resolver conflictos en las sociedades. Yo cuando estuve viviendo en Guatemala vi que por ejemplo esto muy parecido pasa con los Ajquij. Había el caso de un señor que le había maltratado a su esposa le había engañado había hecho una serie de conflictos entonces fueron donde un Ajquij que es como un sacerdote maya y él les dijo bueno parece que hay una incompatibilidad en el Nahual por decir el día del nacimiento de uno y del otro y ustedes siempre van a tener esta tendencia a los conflictos pero como ya el señor había cometido muchos daños le dijo tú estás con tu Nahual con tu espíritu muy revuelto muy mal tienes que hacer una ceremonia tienes que pedir permiso perdón a tu esposa en primer lugar en segundo lugar tú tienes que hacer una ceremonia a tu Nahual cada 20 días porque ellos tienen un calendario lunar y esto resulta más efectivo que ir a firmar a la comisaría cuando les dicen usted ha cometido le vamos a dar en prevención unas reglas de conducta tiene que ir a la comisaría a firmar el comisario recibe la persona que viene a firmar y no sabemos si se ha portado bien o se ha portado mal en cambio hacer una ceremonia maya es muy importante porque las personas saben y sienten que si van a esa ceremonia después de haberle pegado a su esposa pues esa fuerza del fuego se les va a voltear contra ellos entonces ese es un mecanismo muy importante de control social de regulación de la vida social y de control de la efectividad de las normas en esa sociedad entonces como diría Gluckman los sistemas jurídicos están embebidos de toda la cultura y las normas no necesariamente se cumplen a través de un juez sino puede ser a través de otros sistemas de autoridad que tienen las sociedades esto a que nos lleva algunos dirían uy se va a relativizar tanto lo que es el derecho que no va a quedar nada o todo puede ser derecho o ya nada cualquier regla podría ser derecho en realidad efectivamente esto nos lleva a una relativización de nuestra idea de derecho identificado con un código con una ley o con un ente que es el estado que produce las normas y que tiene el monopolio de la violencia legítima que es de alguna manera la idea con la que nosotros hemos crecido en las universidades y que está más vinculado a la idea kelseniana del derecho es en realidad esta idea de que el derecho está identificado con un estado de derecho es relativamente reciente es a partir de kelsen que se plantea que el derecho propiamente desde una teoría pura del derecho que el derecho propiamente se identifica con un conjunto de normas que son producidas por el estado y son válidas en la medida que siguen unas reglas que ha determinado el estado por ejemplo los contratos también producen reglas entre las partes en la medida que cumplan las normas establecidas por el estado que no se excedan que no regulen hechos prohibidos por ejemplo no puede haber un contrato para la esclavitud actualmente eso quiere decir que nuestra idea de derecho es que está producida en un estado que el estado tiene el monopolio de la violencia para hacer cumplir esas normas y esto nos lleva a un concepto de derecho que se llama monismo jurídico ¿qué significa monismo? mono mono viene como monolingüismo monoteísmo que hay una identidad entre el derecho y el estado y que solo el estado es el que produce el derecho o regula como se produce el derecho pero nos encontramos decíamos con que nuestras sociedades tienen distintos pueblos y que cada pueblo tiene su cultura su idioma y sus propias reglas entonces la pregunta es ¿qué pasa con esos otros sistemas jurídicos? la antropología social inglesa trató de resolverlo diciendo eso puede haber otros sistemas jurídicos en el sentido de que puede haber sociedades que tienen normas que se producen por fuera de los estados o pueden haber varios sistemas jurídicos dentro de un mismo estado y que lo importante es que sean normas que se puedan hacer efectivas que se puedan hacer cumplir no necesariamente a través de un juez sino a través de otros mecanismos otro autor muy importante en esto es Boaventura de Sousa Santos él plantea una definición de pluralismo jurídico en primer lugar él habla de la pluralidad jurídica es decir de la coexistencia de varios sistemas normativos dentro de un mismo espacio geopolítico o sea que puede haber diferentes fuentes de producción legal de esas normas ya sea que son producidas por ejemplo los pueblos indígenas producen sus propias normas y aparte están las normas que produce el Congreso el Poder Judicial etcétera lo que diríamos llamar el sistema ordinario y Boaventura de Sousa Santos por lo tanto introduce no solo el concepto de pluralidad jurídica sino también el concepto de interlegalidad ¿qué significa? que los sistemas jurídicos indígenas pueden entrar en conflicto con el sistema jurídico ordinario oficial entonces hay conflictos de interlegalidad él también dice que la pluralidad jurídica puede deberse no solamente a que existan sistemas jurídicos indígenas sino también por ejemplo un proceso de modernización abrupta como en Turquía vienen unas nuevas normas pero siguen existiendo las normas antiguas o por ejemplo yo estuve viviendo un tiempo en Camboya en Timor Leste ¿qué ha pasado en Timor Leste? era una colonia portuguesa por mucho tiempo luego cuando viene la independencia en 1975 que es hace muy poco es invadido por Indonesia y recién en el 2002 otra vez adquiere a partir de un referéndum una independencia plena ya como país autónomo y establecen constitucionalmente como idiomas oficiales el portugués el tetum y otros idiomas locales ¿y qué es lo que pasa? empiezan a copiarse normas de estos otros países inclusive llegan a copiarse el código de tránsito y entonces se lo copian tan igualito que inclusive hay una norma que dice que cuando hay nieve debe ponerse cadenas es obligatorio poder cadenas en las llantas de los autos entonces ahí me preguntaban ¿qué es la nieve? porque es un país que está en el trópico ¿no? país tropical siempre hay verano hay calor por decir entonces no entendían que era eso de la nieve porque hubo un trasplante legal entonces ese trasplante legal produce una situación también de pluralidad jurídica porque de un lado tienen su código de tránsito y de otro lado tienen la realidad tienen sus propias autoridades indígenas o bueno sus propias autoridades originarias ellos le llaman liuray y tienen unas autoridades que son las que resuelven los conflictos a través de la palabra son como los palabreros de los guayús se llaman lianay nain es palabra lia es señor entonces lianay es el que resuelve los conflictos llama a las dos familias que ahí están en conflicto y llega a un arreglo entonces si hay un choque un accidente de tránsito las familias llaman al lianay nunca se les ocurre buscar el código y menos pues ese código que está trasplantado del Portugal que habla de las nieves y de las cadenas a las llantas que ellos ni se imaginan que significaría entonces ahí también se produce una situación de coexistencia de normas la norma importada y las normas que funcionan en la vida real eso también genera una situación de pluralidad jurídica ¿qué otras situaciones? las guerras por ejemplo los golpes de estado la migración la presencia de transnacionales por ejemplo nos podemos encontrar con que en una comunidad tenemos la norma del estado que dice cómo se establecen las concesiones cómo se establecen las reglas de ambiente de petróleo etcétera pero también en ese mismo espacio tenemos las normas de ese pueblo indígena por ejemplo los aguajún o los quichua ellos dicen no, un momentito acá las reglas para cortar árboles para acceder a los recursos del bosque son tales y nos encontramos de repente con un contrato transnacional que dice no, todos los conflictos de esta petrolera se resuelven en Nueva York ¿no? entonces aquí nos encontramos con tres sistemas de normas que están coexistiendo en un mismo espacio geopolítico a esto se refiere Boaventura de Sousa Santos con el concepto de pluralidad jurídica que pueden existir diferentes normas en un mismo espacio geopolítico ahora ¿cómo les denominamos estas normas? desde una perspectiva de monismo jurídico que yo digo sí, existen estas distintas normas pero para mí solo es derecho el producido por el estado ese es un concepto teórico monista Boaventura nos invita a pensar en un concepto pluralista del derecho dice no solamente es derecho entonces el que produce el estado sino también son derechos los otros sistemas jurídicos los sistemas que producen estos otros pueblos esto como digo ha sido debate en materia de un gran debate teórico desde la antropología social inglesa la etnología francesa también las corrientes sociológicas alemanas ellos decían bueno ¿a qué vamos a denominar derecho? de una parte tenemos ellos planteaban por ejemplo la sociología jurídica alemana de Weber dice bueno ¿qué vamos a llamar usos y costumbres? usos perdón usos y convenciones aquellas normas que tienen diferentes grados de institucionalización entonces por ejemplo hay una regla social que es sancionada por los vecinos cada vez que se incumple y si viene una autoridad a sancionarla ya estamos con un mayor nivel de institucionalización eso ya puede ser derecho entonces él habla de que históricamente ha habido niveles de institucionalización de las normas y en la actualidad también sigue ese debate porque hay diferentes corrientes teóricas al respecto como digo Boaventura nos invita a considerar a todos estos otros sistemas como derecho y finalmente también tenemos autores más modernos desde Griffiths luego hay varios autores que hablan de la coexistencia de conflictos no solamente de interlegalidad dicen que los sistemas jurídicos los podemos ver como espacios semi-autónomos de poder entonces no necesariamente un sistema jurídico regula todo sino que pueden regular ciertos aspectos de la vida social ustedes van a poder ver en los materiales una serie de autores sobre esto de tal manera que les dejo a su tarea ver los diferentes autores que han trabajado estas materias tanto en Norteamérica como en Inglaterra y también en América Latina tenemos recientemente Antonio Volmer que es un brasilero que ha venido trabajando todo este tema del pluralismo jurídico y analiza la capacidad de los pueblos de rebelarse frente a los sistemas jurídicos ordinarios y él habla de un pluralismo emancipatorio también desde el Brasil el profesor desde la escuela el profesor que es el autor de un direito achado na rua el derecho hallado en la calle él plantea que por ejemplo nos podemos encontrar con espacios de ilegalidad como también estudiaba Boaventura de Sousa Santos digamos que hay una favela es decir un barrio que ha sido producto de una invasión entonces mirado desde las leyes penales se dice ah todo esto es ilegal porque ellos son unos invasores sin embargo que estudió Boaventura de Sousa Santos dijo a ver visitó la favela y encontró que ellos tenían reglas donde se puede construir las casas donde no como se resuelven los conflictos entre un vecino y otro inclusive los conflictos de familia y encontró que había todo un sistema de legalidad en un espacio que para el derecho oficial era de ilegalidad entonces él y también José Geraldo de Sousa Junior que es el autor de un derecho hallado en la calle él viene trabajando desde hace muchos años el tema del pluralismo jurídico y justamente plantea esta capacidad emancipatoria contestataria que puede haber desde sistemas jurídicos no solamente indígenas sino también en los barrios en los digamos zonas llamadas marginales que ahí se producen nuevos sistemas normativos y que son diferentes del sistema jurídico ordinario bien entonces esto pasa con los autores brasileros habíamos hablado de la polémica entonces también de la antropología social inglesa entre Malinowski Radcliffe Brown Gluckman Evans Pritcher que ustedes van a encontrar en los textos y qué es lo que más nos influencia actualmente y por qué a veces nos resistimos a describir estos otros sistemas como derecho es fundamentalmente la influencia del positivismo jurídico como decíamos desde Hans Kelsen que nos enseñó a decir que una norma jurídica es aquella que está garantizada por la coacción que las normas jurídicas son una forma de control social especializado o sea que lo hacen los legisladores lo producen los legisladores lo aplica el ejecutivo y los conflictos los resuelven los jueces que es diferente nos decía Kelsen de otras normas de control social Kelsen por eso distinguía en las normas jurídicas de las normas sociales y de las normas religiosas decía por ejemplo no cometer adulterio ahí hay una prohibición o si se comete el adulterio va a haber un resultado jurídico entonces por ejemplo se pregunta cuál es el resultado jurídico que va a haber si se produce el adulterio a mis vecinos van a hablar mal de mí o me voy a ir al infierno o si cometo adulterio mi pareja se va a divorciar y va a tener una causal de divorcio entonces son diferentes consecuencias jurídicas que puede tener un mismo hecho que es lo que decía Kelsen si la sanción para que yo no cometa adulterio es que me voy a ir al infierno esa es una sanción en el más allá entonces esa es una norma religiosa si la sanción es que mis vecinos van a hablar mal de mí ese es un control social difuso y por lo tanto esa es una norma social pero si yo voy a cometer adulterio y mi esposo se va a divorciar de mí con una causal entonces esa es una norma jurídica para Kelsen y hemos visto que para la antropología social inglesa podría ser considerado eso igualmente el control de mis vecinos o el control del más allá que venga un sacerdote y me lo diga podría ser considerado en algunas culturas derecho no control social control religioso sino que por ejemplo en los mayas el control de las normas se hace efectivo a través de los ajijab o sacerdotes mayas o en el áfrica gluckman encontró que se podía resolver conflictos a través de los llamados brujos chamanes etcétera entonces depende de cada sociedad un concepto entonces de pluralidad jurídica de pluralismo jurídico nos permite entender que hay derecho aunque no sean normas producidas por el estado pero que entonces podemos caminar hacia una definición comprensiva del derecho en primer lugar podemos tener una categoría operativa que nos permite entender el derecho a lo largo de la historia o que nos permite entender el derecho actualmente viendo los distintos sistemas jurídicos los distintos sistemas normativos indígenas solamente si tenemos un concepto de pluralismo jurídico podemos llamarles derecho entonces ¿cuál sería nuestra definición? un sistema de normas garantizadas ya sea por la coacción o por el consenso o por otros mecanismos pero que este sistema de normas sea capaz de regular la vida social de definir encarar o resolver conflictos de organizar el orden público el gobierno por ejemplo el orden social y un sistema que tiene capacidad para cambiar sus propias reglas un sistema que tenga un cierto grado de eficacia o sea no solamente es teórico sino que es vigente que puede tener una eficacia en las conductas y que tiene un cierto grado de legitimidad a esto entonces podríamos llamarle derecho desde una definición pluralista del derecho y para ir terminando esta parte actualmente los estados han reconocido en las constituciones los sistemas normativos indígenas ¿qué quiere decir? que entonces no solamente necesitamos apelar a la antropología social como antes para considerar los derechos actualmente todos los estados que somos parte del sistema interamericano ya podríamos decir que debemos llamar por ejemplo derecho consuetudinario y no simplemente costumbres a los sistemas normativos indígenas ¿y cuál es la diferencia? que si nosotros desde una perspectiva monista que para nosotros solo es derecho el del estado nos encontramos con estas normas indígenas las podemos llamar costumbres o usos y costumbres pero ¿cuál es el problema aquí? que una costumbre solo es reconocida mientras no vaya en contra de la ley por lo tanto si nosotros le llamamos simplemente costumbres a las normas indígenas vamos a decir solamente serán reconocidas aquellas normas que no chocan con la ley pero casi todas las normas indígenas chocan con el código civil con el código penal el código forestal y casi todas las normas entonces prácticamente no las podríamos llamar derecho inclusive cuando Colombia reconoce los sistemas jurídicos indígenas en la constitución al principio decía bueno vamos a llamar derecho a aquellas normas que no chocan con las leyes ni la constitución y luego la corte constitucional se dio cuenta que esa definición era muy estrecha y tuvo que decir no está bien vamos a reconocer los sistemas jurídicos indígenas en su totalidad solamente no vamos a aceptar aquellas normas que se chocan contra cuatro principios primero cuando ellos resuelven algo que va en contra de sus propias normas segundo cuando deciden por la muerte la esclavitud y la tortura pero todas las demás normas van a ser consideradas aceptables entonces en este momento casi todos nuestros sistemas jurídicos ya tienen han incorporado un concepto de pluralidad y aceptan el pluralismo jurídico que es la teoría que permite considerar como normas como derecho a los sistemas normativos indígenas es más todos los sistemas que pertenecemos al sistema de Naciones Unidas estamos ahora somos parte de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que fue esta declaración fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 2007 y esta norma dice que existen que se deben respetar los sistemas normativos indígenas o los sistemas jurídicos indígenas entonces ahora el pluralismo jurídico ya no es solo una teoría de la antropología jurídica actualmente está normado y está reconocido en el derecho internacional y los sistemas normativos indígenas ya no solamente pueden ser considerados como unas costumbres y que solamente son admisibles mientras no se choquen con la ley sino que los sistemas jurídicos indígenas tienen el mismo estatuto que cualquier otro sistema jurídico producido por el Estado es más decíamos hay muchos países en la región todos los países andinos excepto Chile que ya han reconocido los sistemas jurídicos indígenas a nivel constitucional y todos los estados que han ratificado el convenio 169 de la OIT también reconocen los sistemas jurídicos indígenas es decir en este momento la pluralidad jurídica tiene un rango constitucional un rango internacional por lo tanto ya ni siquiera sería necesario recurrir a las teorías de la antropología social inglesa la etnología francesa para hablar de la pluralidad ¿por qué si recorrimos a ellos? solamente porque en la vida real vamos a necesitar conocerlos vamos a necesitar interactuar con esas autoridades y para eso si nos van a servir las herramientas de la antropología jurídica porque vamos a preguntarnos cada vez que tengamos un conflicto bueno ¿quiénes son las autoridades de ese sistema? puede ser que sean autoridades formales elegidas puede ser que sean asambleas donde resuelven los problemas o de repente son ajquij comadronas chamanes los que intervienen para la resolución de conflictos entonces para eso si nos va a servir la antropología para entender esos otros sistemas igualmente nos va a servir para entender cómo son sus reglas cómo se crean sus reglas en algunos casos y por lo general muchos pueblos tienen actas tienen estatutos y resuelven sus conflictos y al final firman un acta pero no todos muchos tienen una tradición oral y el valor de la palabra es muy importante de hecho por ejemplo los guayú el que resuelve el conflicto se llama el palavero porque la palabra es lo importante es como el día en el timor leste entonces muchos conflictos ellos los resuelven simplemente en asambleas por vía oral igualmente ¿por qué vamos a necesitar estos conceptos antropológicos? porque vamos a preguntarnos ¿dónde se encuentran las normas? si yo voy a otro país por ejemplo si yo voy a Estados Unidos y quiero saber dónde están las normas me van a mostrar seguramente una gran biblioteca donde están las sentencias porque ellos tienen el common law y son las sentencias las que producen el derecho si yo voy a otro país pues me enseñarán su constitución sus códigos y sus leyes ¿no? pero si yo voy al pueblo achuar y les pregunto ¿dónde están sus leyes? no tienen leyes escritas no tienen sentencias escritas o si yo voy donde los achánica los machiguenga tampoco van a tener esas normas escritas pero como decían algunos autores nos encontraremos de repente con mitos los llamados mitos una serie de historias que ellos cuentan desde los niños y recrean y ahí nos encontraremos lo que diríamos moralejas pero no son moralejas son las normas de convivencia social entonces como en todos nuestros países nos vamos a enfrentar con sistemas jurídicos que tienen otro sistema de autoridades otro sistema de producción de normas otro sistema de producción de respuestas de resolución de conflictos entonces si para nosotros va a ser muy importante estar abiertas abiertos a cómo funcionan estos otros sistemas cómo se producen qué reglas tienen cómo resuelven sus conflictos porque ahora esos sistemas están reconocidos también al igual que el sistema jurídico ordinario y como jueces y jueces tenemos que entrar en relación con esos sistemas y tenemos que aprender a respetarlos a conocerlos y a interactuar con esos sistemas las constituciones en la región dicen ahora que respetan la diversidad y la identidad cultural y todas las culturas tienen igual dignidad esto lo dice inclusive formalmente por ejemplo la constitución de Colombia la constitución de Venezuela que todas las culturas tienen igual dignidad igual valor también el Perú Ecuador Bolivia hablan de la igual diversidad y del valor constitucional de la diversidad cultural por lo tanto este curso nos debe servir en primer lugar entonces para uno entender que ya nuestros sistemas jurídicos han asumido no solamente una teoría monista que identifican el derecho con el Estado sino que han reconocido que pueden haber diversos sistemas jurídicos que tienen sus propias formas de producción de normas de sanciones de autoridades y de reglas y que todos esos sistemas tienen el mismo valor y que si hay conflictos de interlegalidad pues tienen que resolverse desde una vía de coordinación desde una vía de respeto de esa diversidad ya no hay un sistema que esté por encima del otro y si eventualmente hubiera o consideráramos que hay una violación de derechos humanos inclusive eso también tiene que ser discutido desde un diálogo intercultural bien muchas gracias y espero que lean las lecturas que tienen para esta unidad habrá controles de lectura también les pasaremos algunos videos sobre casos de diferentes pueblos de cómo resuelven sus problemas cómo son sus sistemas jurídicos les invitamos también a analizar los sistemas jurídicos que hay en cada uno de sus países y concluiremos este módulo con controles con un examen tendremos un foro donde ustedes traerán los problemas que han encontrado en la realidad en cada uno de ustedes en su país y este módulo entonces nos permitirá afirmar estas categorías de pluralismo jurídico y sistemas jurídicos indígenas también el foro será una oportunidad para que ustedes planteen preguntas y problemas y entre todos podamos ir aclarando estos conceptos nos despedimos con el voto para que todos aprendamos a tener una actitud pluralista muchas gracias 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 Gracias.